¿Qué soñó a María? Claro, es muy fácil decirlo, pero tendríamos que preguntarnos... Chicos, lo que tenemos que preguntarnos es, primero, ¿qué soñó María? ¿Y qué consideró de su vida? ¿Cómo sintió su vida? Es fundamental. Si nosotros queremos poner nuestra vida y nuestros sueños, tenemos que saber qué soñó María. ¿Por qué? Porque la única manera es sentirnos identificados con lo que soñó ella. Si ella soñó otra cosa y pensó otra cosa para su vida de la que pensamos nosotros, y ninguno se anima a poner la propia vida y los propios sueños junto a María, por más bonita que sea la frase. Qué lindo sería durante el camino, si durante este camino vamos a tener muchas horas, preguntarnos primero cuáles fueron los sueños de María. Porque si hablamos de los sueños de ella, quiere decir que ella soñó. ¿O no? Claro. ¿Qué soñó ella en la Anunciación? ¿Qué soñó ella en la boda de Caná? ¿Qué soñó ella junto a la Cruz de Jesús? Ahí no se le acabaron los sueños. ¿Qué soñó ella junto a Pentecostés? ¿Qué sueña ella hoy de la Iglesia? Ella es parte de la Iglesia, además es la primicia, es lo mejor que tenemos de la Iglesia. Nosotros podríamos decir así, para empezar, el sueño de María en la Anunciación fue hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiso para ella fue Jesús. Entonces, el sueño de María es Jesús. Dios con ella, ella queriendo hacer la voluntad de Dios. Eso lo soñó toda la vida. ¿Es ese nuestro sueño? ¿Nos animamos a compartirlo con María? Si es nuestro sueño, interesa toda nuestra vida. Porque nosotros, y ahora voy a leer una frasecita, a diferencia de los sueños comunes, de los sueños que también soñamos nosotros cuando dormimos, a diferencia de esos sueños comunes, estos sueños, los que soñamos con María y los que Dios sueña con nosotros, no son una ilusión, no es un mito. Nosotros no peregrinamos para, no sé, seguir un mito, una ilusión, una irrealidad, o solo un sentimiento. Nosotros caminamos detrás de realidades. Todavía no se concretan del todo, pero sentimos que son verdaderas. Entonces no caminamos detrás de ilusiones. El peregrino sabe a dónde lo conducen sus sueños, porque los presiente verdaderos. Sabe que esos sueños se hacen realidad cuando? Cuando nos tomamos de la mano y peregrinamos juntos, cuando perdonamos y somos capaces de perdonar, cuando nos hacemos amigos y sabemos respetarnos, cuando estudiamos en serio, cuando cuidamos el medio donde habitamos, cuando nos integramos con gusto a las actividades solidarias. Por eso, mientras caminamos, los invito a seguir soñando, a seguir diciendo cuáles son nuestros sueños y cómo se identifican con los sueños de María. Qué hermoso que es peregrinar juntos hacia una meta común, es fascinante que todos soñemos el mismo sueño y que ese sueño sea el mismo que soñó María y que con ella soñemos el sueño de Dios. Sólo el amor verdadero puede hacernos soñar el mismo sueño que Dios sueña porque Dios es amor. Pongamos entonces nuestra vida y nuestros sueños junto a María y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe por intercesión de María de Itatí. Nos cuida a todos. A la mayoría de los jóvenes que peregrinan, porque es una peregrinación juvenil, y también a los adultos que todavía algunos nos animamos al menos partir con ustedes con el sueño de llegar. Después Dios dirá, ¿cierto? A todos entonces que la Virgen nos cuide, cuidémonos, porque ese es el sueño de María, cuidémonos los unos a los otros también, caminemos juntos, ¿verdad? Y entonces así nos abrimos a la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes.